Call of Duty Advanced Warfare Hola chicos, que tal estáis? Allá vamos Que chulo, tío Está guapísimo Está una pasada, tío Las imágenes Te meten, tío De una manera La sincronización De las voces en español Está un poquito Se nota que no Bueno Supongo que está mejor El inglés, tío A ver, aquí creo que Tengo que hacer algo Joder, macho Vale, vale Wow Que guapo, tío Está impresionante, tío El inicio, tío Es una pasada Chicos Sigue los pelos La puerta Momentito, voy a mirar una cosa, tío Opciones De sonido Espera De... No veo los subtítulos De sonido, volumen, altavoces De imagen Vamos a ver Vamos a ver Los gráficos Están Nativa Bueno, aquí podéis ver Como lo he puesto Vale Tengo ahora 94 FPS Bueno, vamos allá No sé, no sé dónde tengo Lo de las... Creo que lo había dado antes Lo que pasa es que lo tenía en inglés Lo vi Y ahora lo cambié A español Bueno, voy a darle un poquito más de voz Por si acaso No lo escucharéis bien Vale, el sonido Un poquito más de voz Vale Vamos a ver ¿Qué pasa aquí, tío? Vale, rafas cortas Yo lo que estaba es dejándolo pulsado ¿Qué pasa aquí, tío? Joder, macho Vale, ya tengo el doble salto Increíble, tío Qué salto Uff, chaval Ahí voy Vale, ya tengo el doble salto Vale, ya tengo el doble salto Sipositamos tiempo Para que el Komó Para que el Komó Sipositamos tiempo Siposit 눈 Perfecto. Que bueno tío, si saltas y en el aire pulsas F vas descendiendo despacito. Vale, si pulsas D y mayúsculas esquivas con impulsos. Ostras, que hace la granada tío, en el aire. Uff, chao, voy a cubrirme. Vamos a ver esta arma que es lo que hace. Bueno, la verdad es que carga rápido tío. Esa es la que tenía antes, no sé. Es como más precisa, tarda más en cargar, en recargar. No me puedo tirar al suelo. Vale, si. Que guapo tío. Hay que llegar hasta allí, ¿verdad? Con F, vale. Vamos. Vamos. Ah, bueno, es ahí. Gracias. 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 O Вот. Ah, tío, me he caído, tío ¿Pero hacia dónde van ellos? Vale, tengo unos pisos aquí, ¿vale? ¡Grones, drones! ¡Uf, chaval! ¿Esto qué son granadas, tío? Ah, ya coge, ya coge automático Ah, tío Me he metido detrás Ya te hacen la mano Tío, no tiene cuchillo, ¿qué pasa? Estoy intentando En F, pero no En F no está, por lo menos No sé si tiene Partida guardada, apunto de control Vale Vamos a abrir esta puerta Ostras, chaval No sé si tiene Hostia, tío Hostia, tío Bueno, chicos Aquí lo vamos a dejar A ver si me da tiempo Bueno, esto es todo, chicos Aquí lo vamos a dejar Y, bueno, nos vemos En siguientes gameplays Hasta otra Chau Chau